Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. A solo 4 jornadas para finalizar el torneo apertura de la Liga Nacional de Honduras, el Club Vida de la Ceiba comanda la tabla de posiciones y lleva varias jornadas en el primer lugar y se perfila como un fuerte candidato al título de este torneo. En la pasada jornada logró vencer al Club Olimpia. El equipo cocotero de la mano de su presidente Luis Cruz y la inversión realizada comienza a dar frutos, logrando conjuntar un muy buen equipo que podría terminar levantando la copa dirigidos por el director técnico portugués Fernando Mira. Incluso el Vida ya trabaja en la construcción de su propio estadio y sin duda los buenos resultados motivan a los directivos a seguir apostando por este club, donde también parte fundamental del proyecto es poder formar y consolidar jóvenes futbolistas para poder exportarlos al extranjero. Así que por el bienestar del fútbol catracho espero que este proyecto tenga éxito y otros equipos puedan hacer lo mismo o mejor, ya que las ligas menores no cuentan con el apoyo que deberían tener por parte de la FENAFUT. Nosotros tenemos encarados todos los juegos con el mismo objetivo, con la misma visión, con el mismo foco desde la primera flecha, que hemos jugado juego a juego, independientemente de ser campeón como fue hoy, como sea con el Motago, con el Marathon, con el PN. Cada juego es el juego y nuestro foco es jornada a jornada, fecha a fecha y eso nos enfocamos. Después, al final, vamos a ver las cuentas y ver en qué lugar ficamos. No me han tocado las oportunidades, digamos, para hacer el gol y hacerlo y de esa manera, la verdad, y ver toda esa gente saltando, haciéndose, la verdad, muy feliz. Obviamente vamos a seguir, vamos a seguir primero. Por si no lo vistes, el delantero catracho Douglas Martínez anotó su segundo gol con su nuevo equipo el San Diego Loyal. Martínez anotó al minuto 61 en el empate uno por uno frente al Nuevo México. Honduras cuenta con un nuevo legionario catracho en el fútbol español. Se trata de Javier Amaya de 22 años que ha sido incorporado a las filas del Alcorcón en la Liga 1-2-3. Amaya es un futbolista nacido en los Estados Unidos, pero de padres hondureños originarios de Choluteca, y llega al balompié europeo tras formarse en la academia del DC United, equipo donde juega Andy Nahar. En Honduras, Amaya militó en las reservas del Motagua cuando apenas tenía 17 años. También pasó por los broncos de Choluteca y el Atlético Marte del Salvador, y 5 años después lo vemos llegando al equipo ibérico en un gran salto en su carrera profesional. El delantero de la UPN, Marlon Machuca Ramírez, quien está en la pelea por el liderato de goleo del torneo de la Liga Nacional, espera poder ser tomado en cuenta por el nuevo director técnico de la H. Sí, la verdad que sí, creo que por ahí la tabla está bastante pegada, por ahí los que están peleando por clasificar, bueno, esperemos nosotros trabajar, hacer las cosas bien, para poder estar ahí arriba, escalar siempre, y bueno, en la tabla de goleo, por ahí estamos abajo de un gol, pero bueno, seguimos trabajando y esperemos superar eso. Marlon, con el cambio de técnico, luego Lío Gómez como técnico de la selección, ¿esperas un llamado a la selección a base de fuerzas y goles? La verdad que yo me trabajo, creo que he venido trabajando bien, por ahí, bueno, buscando esa oportunidad, como te digo, si se da bien, si no, pues seguir trabajando y pensar lo que es ahorita en los lobos de la UPN. ¿Qué esperan con lobos? Llegar a la final de ser campeones. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.